Estos son cuatro trabajos, como les decía, que fueron publicados en los años 60. El derecho como reclamación individual, luego Leoni tiene un libro específico que se llama El grito como presteza, que no está traducido creo que al inglés o lo están traduciendo para las obras completas, donde se esplaya mucho más en esta idea del derecho como reclamación, pero aquí en 1962-1963 ya hace una aproximación muy interesante. Luego tenemos otros tres artículos que están muy vinculados o que vinculan mucho al derecho con la economía y con la política. Y tal vez con un acercamiento al public choice, de hecho es mencionado Buchanan algunas veces en estos trabajos, que son la elaboración del derecho y la economía, el enfoque económico de lo político y el voto frente a mercado, que creo que es un tema de mucha importancia en estos tiempos en América Latina y en Guatemala en particular. Bueno, arranquemos entonces con el derecho como reclamación individual. En este artículo, Leoni comienza con una aproximación que hace que a mí por lo menos me hizo acordar mucho a los realistas jurídicos norteamericanos, porque lo que dice Leoni es que a los juristas no les interesan tanto los fundamentos últimos de la filosofía del derecho, sino cómo les va a ir. Si van a ganar un juicio, si un juez les va a dar la razón en algún caso o cómo van a resolver un conflicto. No tanto los fundamentos filosóficos, eso hace más el filósofo del derecho, pero al jurista le interpreta saber por qué las cosas son como son y en todo caso cómo le va a resultar positivamente conocer ese derecho vigente para el caso que tienen que resolver. Recuerdan, hay toda una escuela de realismo jurídico en Estados Unidos con autores como, por ejemplo, Oliver Wendell Holmes, que fue juez de la Corte Suprema durante muchos años y que decía, curiosamente, como juez, que el abogado se acerca a la realidad como un hombre malo. El hombre que quiere hacer cosas malas va mirando a ver qué consecuencias puede tener lo que va a hacer. ¿Qué pasa si me agarran o cómo tengo que hacerlo para no tener problemas? Como el que desconfía y está siempre pensando en la trampa. Así decía Holmes que los abogados se acercaban al derecho y, en realidad, teniendo en cuenta la realidad de cómo suceden las cosas efectivamente. Jerome Frank, otro gran abogado y cultor de este realismo jurídico, él decía que el derecho no es tanto una cuestión de filosofía ni de leyes, ni siquiera de lo que dicen los reports de jurisprudencia, sino que a veces tiene más importancia cómo se levantó el juez esa mañana, que tenía que resolver, y qué incentivos o qué influencias tenía en su vida tanto el juez como las partes, como la sociedad en general, qué cosas de la realidad son importantes para decidir el caso, más que las discusiones filosóficas más profundas. Entonces, estos cultores del realismo jurídico decían, bueno, el derecho es algo real. Y, de algún modo, Leóni empieza este trabajo diciendo lo mismo. Al abogado le importa si va a ganar o no el juicio y cómo el derecho, si está de su lado o no está de su lado, y en ese contexto lo estudia. Y hace una primera analogía con los economistas. Dice, al economista le interesa conocer los precios para saber las decisiones que va a tomar. No le interesa conocer la historia de los precios y la teoría de los precios. En definitiva, le interesa saber cuál es el sistema de precios vigente para saber si le conviene comprar o vender o si le conviene invertir. El abogado común hace básicamente lo mismo. Le interesa qué normas se aplican y si esas normas pueden ser favorables o desfavorables o cómo las puede aplicar para obtener el resultado que él quiere obtener. Y en este sentido, el derecho, termina concluyendo, es una creación de las personas. No es una creación abstracta de alguna entidad misteriosa o de algún poder superior que impone el derecho, sino que el derecho lo terminan elaborando las personas. Porque, dice Leóni, al derecho le interesa discutir los reclamos. Él dice, puede haber una ley, un sistema jurídico, pero si nadie reclama nada, nadie discute nada. Y yo, mientras releía esta mañana esta parte, me acordaba de los jueces iraníes que condenaron a latigazos a Cristiano Ronaldo por abrazar a una mujer musulmana soltera y agradecerle los cuadros que le había regalado. Y pensaba, en realidad, en este caso, nadie tenía ningún reclamo que hacer. La mujer estaba feliz de la vida porque había conocido a su ídolo y, además, le regaló una camiseta autografiada. Y Cristiano estaba muy agradecido porque le había... Obviamente, si vieron la imagen, no había ninguna connotación sexual ni nada que en la enferma mentalidad de los jueces iraníes pudiera existir. Y, en definitiva, nadie tenía nada que reclamar. Sin embargo, los jueces, me imagino que estarán mirando videos todo el día buscando cosas perversas en su cerebro enfermo para condenar a alguien a latigazos. En definitiva, sin ningún reclamo, los jueces dijeron que este señor merece 90 latigazos. Todo lo contrario a lo que es el derecho en nuestra concepción occidental, si ustedes quieren, donde en realidad la gente no le interesa el derecho hasta que alguien tenga un reclamo, y es lo que Bruno Leóni nos plantea. Y por eso es que es tan importante. Bueno, detrás del reclamo hay acciones individuales. La gente actúa. Y esto, acá se nota la influencia de Mises, de la praxeología. La gente actúa. Y cuando actúa, esa acción tiene efectos. Y esas acciones pueden generar reclamos. Y los reclamos es lo que hay que resolver. Y son resueltos de algún modo, ya sea por jueces, por jurisconsultos, por abogados. Y así es como el derecho se vuelve importante para la gente. Y dice, así como el mercado no es otra cosa que el producto de acciones individuales, el derecho también, dice, es una creación de las personas individual, no es el producto de una autoridad superior abstracta que nos viene a imponer, como los jueces iraníes, los latigazos que nos van a dar si hacemos lo que a ellos les parece que está mal. Y los únicos que pueden hacer reclamaciones son los individuos. Y en cada caso, porque puede haber situaciones iguales, y esto es lo importante de por qué para Leoni el derecho nace con el reclamo, porque puede haber una situación que sea objetivamente igual, por ejemplo, la violación de un contrato. Y uno podría ex ante decir, esto es ilegal, y elaborar una teoría de que los contratos tienen que ser pagados. Pero si la parte que se vio vulnerada no reclama, por el motivo que sea, no hay ninguna necesidad ni interés en que intervenga ninguna autoridad, ni un juez, ni nadie. Y por eso es que Bruno Leoni dice, bueno, el reclamo es el punto de partida. Y el reclamo se basa en la acción. La gente actúa, y cuando actúa suele tener conflictos, y en esos conflictos se generan reclamos, y los reclamos se tienen que resolver. Y ahí empezamos a tener una concepción del derecho, que como dice, es muy similar a cómo los economistas se acercan al estudio del proceso de mercado. Y por eso es que dice, en la página 221, dice, si nadie deseara, según el derecho, que hiciese algo, no existiría efectivamente ningún deber jurídico por mi parte. Y entonces la expresión, yo he de, o yo debo hacer tal cosa, en definitiva, carecería de sentido. O sea, que me digan que yo debo hacer algo cuando nadie me lo está reclamando, es algo que está dicho en el aire, o por lo menos no se refiere al derecho. Podremos hablar de otras áreas, de la moral, de la religión, o de lo que quieran, pero para que yo deba hacer algo en términos jurídicos, por lo pronto hace falta que alguien me lo esté reclamando, de lo contrario, por más que yo haya firmado un contrato donde yo me comprometo a hacer algo, si a raíz de mi incumplimiento nadie, la otra parte no me reclama nada, en definitiva no hay ningún conflicto que nadie tenga que resolver. Piensen ustedes que nosotros permanentemente estamos haciendo contratos verbales y estamos teniendo, incluso provocando y siendo víctimas de daños, permanentemente. Suben al tren, el señor que está parado al lado de ustedes les pisa el pie, les produjo un daño y eso es una agresión. Ahora, ¿esa agresión es jurídicamente relevante? Lo más probable es que le pida perdón y se acabó todo ahí, o que no le pida perdón y ustedes lo miren mal como diciendo que es maleducado y sería muy difícil que de un pisotón en el tren surja una demanda judicial. Podría suceder, pero digamos una en un millón. Las otras 999.999 son cuestiones jurídicamente irrelevantes porque ya se han resuelto. Entonces, el punto es que tanto los daños que podemos sufrir como contratos que podemos celebrar permanentemente. La ley argentina dice que un menor de 16 años no puede celebrar un contrato. No es válido si es menor de 16. Sin embargo, los chicos de colegios secundarios pequeños van al colegio en bus y pagan su boleto. Están celebrando un contrato con el conductor del colectivo que a nadie se le ocurriría anular y que nadie diría que eso es ilegal y a nadie le interesa, en definitiva. De modo que el punto que nos plantea acá creo que es lo revolucionario para mí, por lo menos en el pensamiento de León y en lo que tiene que ver con el derecho, es esta idea que el derecho es una creación de las personas y que requiere que haya conflictos. Entonces, en ese sentido, el derecho penal no sería derecho. Bueno, ahí tendríamos que revisar todo. Por eso es que yo creé un libro proponiendo devolverle a las víctimas la acción para actuar en su propio nombre y en su propio beneficio. En definitiva, a ver, a raíz de esto tendríamos que replantearnos todo el derecho público y una de dos. O algún día triunfamos y no hay más Estado o sigue habiendo Estado y hay que redefinir qué es el derecho público. Si el derecho público es lo mismo que discute León y aquí, si se aplican estas reglas al derecho público o no, si requiere alguna otra forma de elaboración, porque en realidad es una relación del Estado con los particulares y tanto el derecho constitucional, el administrativo, el tributario o el penal son relaciones casi unilaterales del Estado con los individuos. Ahí tenés dos discusiones. O lo eliminás y decís que esto no existe, con lo cual corres un grave riesgo porque el Estado va a seguir existiendo y entonces no tendría límites. Si no existieran los principios del derecho público, el Estado sería ilimitado. O le ponés límites a la acción del Estado. Pero bueno, aquí creo que León se está refiriendo más al derecho privado que al derecho público. Entonces, un poco la consecuencia de este primer capítulo es que León dice el proceso jurídico se remonta siempre a la reclamación individual. Los individuos crean el derecho en tanto efectúan reclamaciones que prosperan. No hacen meramente previsiones o predicciones, sino que intentan que éstas tengan buen fin mediante su propia intervención en el proceso. Los jueces, legisladores, jurisconsultos son sólo individuos que se encuentran en una situación especial para influir en el proceso jurídico y su posibilidad de intervención está limitada y no debería ser sobrevalorada. Y después veremos en los capítulos que vienen que él distingue el rol del legislador del rol del juez o del jurisconsulto romano. Pero en cualquiera de los tres casos para León el derecho en realidad lo crea la gente. que luego interviene el legislador para zanjar alguna forma de disputa que no se puede zanjar de otro modo o que venga el juez para resolver un caso concreto no quitan el hecho de que la base del derecho es esta acción de los individuos plasmadas en contratos en acciones y que generan reclamaciones que luego tienen que ser resueltas. Y entonces ahí tenemos un primer trabajo donde León reforzando la idea que ya tenía en el core de la libertad y la ley nos mete en esto bueno el derecho ¿qué es el derecho? El derecho al igual que el proceso de mercado es una creación de seres humanos interactuando y las normas jurídicas finalmente tienen como punto de partida acciones individuales y acuerdos individuales y fundamentalmente reclamos si no hay reclamos no hay nada que resolver y si no hay nada que resolver no hay una cuestión jurídica que tenga que ser resuelta por eso dice los filósofos pueden hacer filosofía al derecho y está bien que la hagan pero es otra área o sea como es como el historiador económico pero el jurista en sí el que le interesa el derecho activo en realidad se interesa en el derecho a partir de que existan reclamos luego el siguiente capítulo se refiere a la elaboración del derecho y de la economía y acá en primer lugar Leoni hace una síntesis de cómo a lo largo de la historia hemos tenido tres formas de intervención en el derecho por instituciones del derecho a lo largo de la historia que han sido por un lado los jurisconsultos y los consultores los abogados que fundamentalmente en Roma eran contratados para resolver conflictos y ellos opinaban y al opinar elaboraban teorías jurídicas los jueces que tanto en Grecia como en Roma como con los pretores romanos como en Inglaterra con los jueces y los árbitros como durante la lex mercatoria y luego la privatización del derecho son dos formas de resolver conflictos a lo largo de la historia los jurisconsultos al opinar elaboraban principios pero a partir de lo que las partes le planteaban tanto los jurisconsultos como los pretores romanos o los jueces en realidad tenían un poder limitado porque solo podían actuar si alguien les traía un reclamo precisamente y ese reclamo en realidad condiciona la intervención del juez o del árbitro o del jurisconsulto y no solo lo condiciona al reclamo en sí sino también a los argumentos que las partes le dan y a la prueba que las partes le ofrecen siempre 40 años en la justicia todo el mundo me decía que para el juez el universo es el expediente no existe el mundo si no está adentro del expediente lo que quieren decir con eso es que los jueces estamos limitados no podemos opinar cualquier cosa nuestro límite es lo que las partes están pidiendo y lo que las partes ofrecen como prueba yo no puedo extralimitarme y decir acá el defensor se olvidó de decir esto que es muy importante entonces lo digo yo porque eso sería un juez parcial base de la imparcialidad y del rol que el juez tiene en la elaboración del derecho está en que se tiene que ceñir a lo que las partes le piden de modo que dice Bruno León y en esta evolución de la intervención de jueces por un lado jurisconsultos y de legisladores por el otro los jueces y los jurisconsultos estaban limitados a decidir casos concretos y acá nuevamente la intervención de las partes las personas actúan las personas son las que tienen que reclamar que se tienen que defender que le plantean sus argumentos que le ofrecen la prueba es una acción de personas el juez viene al final de todo eso a decidir quién tiene razón y cómo pero no puede ir más allá de eso sin perjuicio de que ha habido un activismo judicial en los últimos tiempos que ha visto como bueno que los jueces entromestan más en los casos cosa que para mí es muy malo y seguramente para León y también lo sería pero lo cierto es que ahí hay un límite y no solo un límite sino que además dice León cuando el juez o el jurisconsulto tienen que resolver no solo se están basando en lo que las personas le están diciendo sino también se están basando en lo que se resolvió en otros casos anteriores es decir la jurisprudencia que también fue elaborada con la intervención de las personas o sea las personas están vinculadas siempre a la formación del derecho mientras que el legislador dice León tiene como una forma de omnipotencia en el sentido de que él no está limitado al momento de sancionar una ley así como este juez iraní el legislador puede decidir mientras hay dos personas abrazándose que el abrazo es un crimen o sea estos jueces iraníes actuaron más como legisladores que como jueces y el punto porque desconocieron una base fundamental de lo que es la acción judicial según nuestra tradición occidental y es que los jueces no actúan si no hay un reclamo entonces los legisladores no necesitan ese reclamo los legisladores legislan en abstracto y más los legisladores legislan sin saber y muchas veces sin interesarle lo que opinan las personas porque ellos están legislando para las personas sin consultarlas previamente un juez antes de dictar sentencia tiene que escuchar a las partes le ofrecen la prueba alegan le piden el legislador no tiene ni idea ni a quién se le va a aplicar la ley que ellos van a sancionar y a nosotros nos parece bueno lo cual es bueno esto de que decía Hayek de que la ley sea abstracta a personal a temporal pero al mismo tiempo esa ley le va a ser aplicada a alguien que no tuvo la posibilidad ni siquiera de opinar si le parecía bien o mal la ley antes de que se la apliquen Un caso interesante en el derecho de la costumbre británica que es pedir al parlamento una ley privada que es el privilegio también creo que es la idea de que las personas en el término mío puedan pedir un privilegio al parlamento y que ahí actuando como una legislatura que sería interesante con entidades aceptadas como una excepción a la legislatura normal que es que va alguien la pide una persona la pide queda claro que esa persona la pide y el parlamento se la concede por ejemplo en algunos casos creo que era de divorcio anulación de matrimonios y que te ve el parlamento no se ven los respuestas entonces me parece que es un caso de una excepción que en cierta forma confirma la regla crítica pero que también al mismo tiempo es un algo raro para nosotros una ley privada una ley que se crea por el parlamento privado del privilegio creo que es un privilegio que no sé si realmente habría lugar para que los privilegios tuvieran algo positivo es que recuerden que en los primeros capítulos de este libro Leone incluso recuerda que hay un error muy acentuado de pensar que Inglaterra se acentó en la división de poderes y el concepto de división de poderes es tajante que nosotros manejamos los ingleses no lo han manejado porque de hecho no solo porque el parlamento puede dar privilegios en situaciones individuales lo cual implica prácticamente dictar leyes con nombre y apellido sino que además tenía la facultad de crear tribunales de equidad los Lores y funcionaba en el ámbito de la Cámara de los Lores no era un tribunal judicial creado por los Lores sino que era algo que dependía de la Cámara de los Lores y podía anular sentencias de los jueces con lo cual Inglaterra nació el tema era que el Estado no podía ir más allá de cierto límite en Inglaterra o sea las instituciones no podían avanzar sobre ciertos derechos de la gente ahora esta idea que después los americanos tomaron tajantemente de Montesquieu de que una forma de evitar el abuso de poder es dividiendo los poderes y que se controlan recíprocamente en la evolución del derecho inglés no era tan claro y la evolución del derecho no lo tuvo muy en cuenta y ustedes saben los ingleses mientras las cosas funcionan bien nadie las quiere cambiar y por lo tanto les fue bien en ese sentido mientras que en el resto del mundo tuvimos que ponerle 10 millones de límites al Estado para que no abuse de su poder dice algo curioso Leóni en este capítulo porque él habla primero de los orígenes del derecho cuando estaban los pretores en Roma los jueces griegos que los estudia mucho los ingleses y los jurisconsultos que opinaban y opinaban en los casos pero luego dice bueno pero en la edad media y en la edad moderna tenemos y él lo plantea como una especie de etapa intermedia que es muy importante porque no muchos autores se dan cuenta de esta etapa intermedia incluyendo Hayek y se lo saltean porque él dice hubo una época donde los jueces se basaron fundamentalmente en un sistema en un sistema de normas escritas pero que en realidad no eran normas impuestas sino que eran las mismas costumbres que iban siendo ordenadas en ordenamientos en distintas partes y él habla yo ahí tengo cierta discrepancia porque él habla del corpus iuris civilis de Justiniano el año 533 como que él dice bueno Justiniano no quiso ser legislador sino simplemente ordenar todo el derecho romano que estaba disperso todo lo que habían resuelto los pretores y ordenarlo en un código yo creo que fue mucho más allá el propio digesto Justiniano dice que es más dice yo vi que había errores y los corregí y le agregué algunas cosas que faltaban y a partir de hoy nadie puede invocar ningún derecho que no sea el que está en mi código con lo cual eso iba un poco más allá que un mero ordenamiento pero si hubo ordenamientos de las costumbres jurídicas en muchas partes de Europa y entonces lo que Leoni dice es que en este periodo intermedio los jueces ya empezaron a basarse en ciertas normas que estaban en estos ordenamientos pero que en realidad no eran la autoridad política que las imponía sino que eran todas esas costumbres desarrolladas a lo largo del tiempo la jurisprudencia de los tribunales y los principios elaborados por la gente que eran puestos en ordenamiento para mejor entendimiento y fueron la nueva fuente de derecho de los jueces fundamentalmente en el renacimiento y en la edad moderna hasta llegar sí con la codificación el racionalismo lo que luego Hayek llama el racionalismo constructivista esta idea de que ya el legislador es el que crea el derecho y le pone el contenido que el legislador quiere con independencia de las acciones los reclamos o la intervención de las personas y ahí ya dice Leoni sí el derecho pasa a tener una independencia respecto de las personas y se convierte en esto que es la legislación hoy en día tiene una frase muy interesante si la encuentro bueno él recordaba que los antiguos jueces griegos se remitían a veces a ciertos mitos pero que en realidad respondían a cosas que eran prácticas para resolver conflictos y yo recuerdo bueno yo citaba en algún libro el tema el mito de la polución o de la miasma entre los griegos que lo inventan cuando la responsabilidad colectiva dejó de funcionar o sea cuando funcionaban los clanes la responsabilidad colectiva si alguien de mi clan mata a alguien del clan de enfrente cualquiera del clan de enfrente le puede reclamar a cualquiera de mi clan era desde el punto de vista probatorio ustedes quieren procesar mucho más fácil que tener que identificar al autor y demandarlo ahora cuando crecen las grandes ciudades Atenas se despersonaliza todo desaparecen las grandes familias y entonces hay que identificar al criminal nace el mito de la polución que ustedes tienen Edipo Rey el ejemplo cuando destruye Tebas el que comete un crimen en la ciudad toda la ciudad va a pagar si no lo detienen a tiempo entonces todos los vecinos se ponen a hacer prevención general para evitar que alguien cometa un crimen y este mito que surge de miasma miasma o polución sería de la contaminación nace este mito como todos los mitos alguien los inventó y el que lo inventó lo inventó porque era útil porque servía para resolver un problema entonces acá esto lo resalta de algún modo Leoni esta idea de los jueces griegos remitiéndose a ciertas costumbres mitos de su mitología y también menciona una discusión que se ve en los jueces ingleses dice bueno tanto los jueces los romanos como los ingleses se remitían a principios generales no hablaban de la naturaleza de las cosas los romanos hablan cómo se resuelve esto según la naturaleza de las cosas o cuando preguntaban cuál debería ser la conducta esperable la de un buen padre de familia o cosas por el estilo para encontrar criterios genéricos que pudieran ser aplicados los jueces británicos que decían bueno esto es así según las antiguas costumbres o según la ley de la tierra de law of the land ¿qué es eso? vaya uno a saber los jueces sabrán pero en realidad era lo que le servía a los jueces para encontrar una referencia a algo objetivo que estuviera fuera de la mera arbitrariedad de quien tenía que resolver entonces dice estas cuestiones eran muy importantes y ahí señala una diferencia entre autores dice por ejemplo Sabini que venía de la tradición evolucionista uno puede encontrar una línea de pensamiento que nace de los escoceses Adam Smith Ferguson Hume que pasa por Sabini en Alemania en el siglo siguiente y que termina en Menger y de ahí para adelante una visión evolucionista Sabini con esta visión evolucionista que tenía decía bueno los jueces no inventan nada ni determinan nada en definitiva no crean el derecho simplemente están tomando lo que la gente decide y plasmándolo en lo que sería la solución razonable esperable para este caso pero no están creando derecho mientras dice Leone otros autores como Henry Main de Ancient Law un libro muy clásico del derecho inglés decía sí los jueces finalmente están creando el derecho y Leone dice yo estoy de acuerdo con Sabini en esto y no con y no con Main y tiene una frase que lo sitúa junto con los escoceses con Adam Ferguson y su famosa frase ¿recuerdan? Adam Ferguson dice algo que repetía mucho Hayek las personas tropiezan con instituciones que son producto de la acción humana pero no del diseño humano y uno de los seis ejemplos que pone de esto es el derecho y también el lenguaje el mercado la moral y acá dice Leone la ley como el lenguaje no es un artilugio que un hombre puede inventar a voluntad una frase excelente que lo identifica con los escoceses y sobre todo con el ejemplo que da que da Adam Ferguson nadie inventó el lenguaje todos hablamos si no hubiera seres humanos no existiría el lenguaje pero ningún ser humano lo inventó y cuando quisieron crear uno inventaron el Esperanto que no lo habla nadie salvo que tenga mucho tiempo y plata y sobra pero que no sirve como lenguaje a tal punto que como decía Mises para que un lenguaje exista tiene que ser hablado en algún lado las lenguas muertas ya no son lenguaje porque no pueden evolucionar y esta idea la trae Leone al derecho el derecho no lo inventó nadie ni siquiera los jueces el derecho es algo vivo que lo inventa la gente permanentemente cuando actúa y que los jueces simplemente resuelven los conflictos luego tenemos el otro punto del otro capítulo que ya empieza a hablar más de economía el enfoque económico de lo político y empieza diciendo que las personas pueden tener actitudes competitivas o cooperativas uno puede competir con los demás confrontar o puede cooperar en el mercado nosotros vemos las ventajas de la actitud cooperativa pero en el mercado la cooperación es el fruto de acciones individuales donde cada uno ejerce su decisión y al ejercer su decisión y esto lo dice un poco más adelante y muy bueno hoy recordaba esto que se puede aplicar a lo que pasa en Guatemala y a lo que pasa en Argentina hoy en día en el mercado uno se hace cargo de las decisiones que toma yo compro compré a lo mejor pagué caro pagué barato compré algo bueno compré algo malo pero yo sabía lo que quería hacer tomé la decisión la hice y me hago cargo de los costos y de los beneficios en las acciones cooperativas políticas eso no existe porque en definitiva por ejemplo dice dice Leóni hay pocas acciones cooperativas en política que se hayan desarrollado tal vez una de las más comunes es la elección de la mayoría entonces que la mayoría decida fue una regla cooperativa que se aplica a la política y esto es un problema porque en este caso primero ustedes tienen la idea de que están ejerciendo un derecho están tomando una decisión en realidad la gente piensa que decide cuando ustedes fueron a votar en las elecciones pensaban que su voto tenía un valor trascendental hay gente que de pronto se vuelve a su país para votar y que si lo pensara un minuto estadísticamente sabría que su voto no sirve absolutamente para nada pues no va a cambiar la elección porque ustedes voten o no voten si es uno si es un millón sí pero uno solo no cambia nada sin embargo cada uno de nosotros pensamos que estamos eligiendo y dice Leóni bueno pero en definitiva uno toma una decisión no sabe primero tiene una incertidumbre sobre cuál va a ser el resultado uno no sabe si lo que él vote va a ganar o no va a ganar si pierde en definitiva de todos modos lo van a considerar parte de los que tomaron la decisión porque ustedes están involucrados en la decisión aunque hayan votado al contrario y no solo están involucrados en la toma de la decisión también van a tener que pagar los costos porque en definitiva los costos los pagan todos los que ganaron y los que perdieron y en definitiva esta incertidumbre generada por la decisión de la mayoría hace que el sistema de la elección mayoritaria sea muy distinto o que no pueda ser comparado con el mercado las decisiones dentro del mercado y por eso menciona Buchanan y por eso dice que bueno hablar del mercado del voto o del mercado de la política es un tanto complicado porque la toma de decisiones cooperativas en materia política fundamentalmente basadas en la regla de la mayoría tienen casi nada que ver con las decisiones del mercado y esto esto es algo bastante importante básicamente la gente piensa que que en definitiva la decisión mayoritaria nos involucra a todos y entonces plantea esto creo que con remisión a Buchanan dice finalmente si lo ven matemáticamente 51% es igual a 100 y 49% es igual a 0 en definitiva en esa elección por mayoría y además dice cuando se eligen cuando se buscan mayorías calificadas y entonces uno dice bueno está bien no nos quedemos con 51 49 busquemos 60 40 o 70 30 se empiezan a generar incentivos perversos y esto se ve por ejemplo él lo menciona por ahí al pasar en las decisiones de los jurados en un juicio por jurado históricamente en el juicio por jurado lo que se requería para condenar a alguien es que los 12 jurados estuvieran de acuerdo en que había que condenarlo eso le daba a cualquiera de los jurados un poder absoluto porque bastaba con que él se opusiera para que no se pudiera tomar la decisión de modo que su voto era más valioso que el de los 11 restantes en determinadas condiciones y entonces dice ojo con esto de que exijamos más mayorías más grandes porque esto o es unanimidad y recuerden cuando hay un libro muy bueno de Buchanan los límites a la libertad los límites a la libertad donde él plantea el tema de la necesidad de justificar la unanimidad de origen en la creación del gobierno y lo lo digamos lo explica en términos teóricos filosóficos económicos que es que bueno estando en estado de necesidad todos inclusive los que van a estar peor van a estar mejor que en el estado de necesidad cuando pasan en el estado de naturaleza cuando pasan al gobierno civil entonces yo puedo demostrarles que todos estarían mejor si hubiese reglas y por lo tanto había cierta unanimidad pero el propio Buchanan dice bueno pero al día siguiente empieza a regir la regla de la mayoría y con la regla de la mayoría yo empiezo a tener incentivos para manejar los votos para obtener los resultados que yo quiera es más empiezo a tener incentivos para ser freerider que otros cumplan la ley y yo no cumplirla y entonces ahí empiezan los problemas o el propio Leoni dice aquí en este capítulo empiezan los incentivos para que ciertas minorías empiecen a captar el voto de otra gente para convertirse en mayorías y hacer lo que quieran hacer entonces a lo que apunta Leoni es no confundamos el mercado económico de comprar y vender donde cada uno toma su propia decisión ejerciendo derechos de propiedad por lo tanto haciéndose cargo de sus decisiones sabiendo lo que compra es más dice Leoni no sé si en este capítulo o en el siguiente el mercado el mercado político el llamado mercado político es excluyente si yo voto por A no puedo votar por B el mercado económico yo puedo elegir todo me va a costar más caro pero no estoy no estoy tomando decisiones que sean excluyentes y además dice Leoni esta situación de la búsqueda de mayorías por ejemplo lo dice cuando habla del jurado da lugar al chantaje si yo soy el único jurado que estoy dispuesto a votar en contra bueno pero si quieren que vote a favor mi voto tiene un precio o al revés si necesitan unanimidad y están todos de acuerdo y me contacta de algún modo el abogado de la defensa bueno si vos querés que yo vote en contra mi voto tiene un precio hay una película muy famosa no sé si la habrán visto con como se llama este actor Joe Cusack donde él se infiltra en un jurado para cambiar la decisión del jurado en un juicio de indemnización por armas de fuego por un homicidio y él va manipulando a los jurados desde adentro como jurado que era de modo que dice cuando las mayorías son muy amplias pero la minoría es fundamental empieza a tener cada vez más poder y en definitiva aparecen las posibilidades de chantaje y finalmente justamente habla en el último de los de los artículos en la idea del voto frente al mercado y aquí reafirma al principio de que la decisión política dista mucho de ser similar a la decisión individual que uno toma en el mercado en materia política o se gana y uno obtiene lo que quiere o se pierde y uno no obtiene nada y además hasta que no se terminan las elecciones uno no puede saberlo y además finalmente va a pagar igual que todos o sea todos van a pagar lo mismo por esa decisión gane o pierda y además pasa otra cosa y que tiene que ver con esta idea que discutimos en una sesión anterior sobre la evolución del concepto de representatividad ¿se acuerdan? Leoni nos había dicho que originalmente en Inglaterra en los primeros tiempos se hablaba de representatividad gobierno representativo y representante era el mandante o sea vos actuabas en mi nombre pero como representante mío era como si actuara yo no podías no tenías autonomía para hacer lo que quisieras con el tiempo esa idea se desdobló y entonces el representante tiene poder autónomo para hacer lo que quiera y en una sociedad donde tienen que votar 40 millones de personas imagínense que la relación entre el mandatario y el mandante no existe entonces aún más grave es que ese 51% que me involucra es para nombrar a una persona que después va a hacer lo que quiera no va a estar atada a lo que yo quiera no es que yo gané yo no gané nada simplemente voté por el que ganó pero el que ganó lo único que quería de mí era mi voto y a partir de ahora él es autónomo para hacer lo que quiera en la medida en que no funcionen las instituciones para ponerle límites que es lo que el problema que tenemos en América Latina porque finalmente una vez que este señor es elegido por el 51% de la gente la única forma de evitar que se convierta en un dictador es que el propio sistema institucional le ponga límites jueces parlamento etc si no los votantes no tienen posibilidad de ponerle ningún límite entonces ahí digamos 60 años después de que Leóni escribía estas cosas esto posiblemente está mucho peor aún que en los tiempos en que Leóni lo escribió pero creo que yo me saco de estos cuatro papers que le han agregado al libro dos ideas fundamentales la idea de derecho como una creación de la gente y como una creación que tiene sus estadios la gente actuando la gente con conflictos mecanismos institucionales para resolver esos conflictos principios jurídicos que nacen de ese proceso pero siempre la gente como el punto de partida y luego esta idea de no confundir el mercado de la política con el mercado de los bienes servicios porque funcionan de formas diferentes sobre todo cuando lo circunscribimos o lo referimos fundamentalmente a la regla de la mayoría obviamente después sigue public choice nos muestra un montón de cosas que las menciona también Leóni de que la gente toma decisiones sobre la base de costos y beneficios y entonces uno es más cuando trata de decidir a cuál de los políticos va a votar y bueno trata de votar al que esté más de acuerdo con algo que lo pueda beneficiar a uno aunque sea en términos abstractos es decir este es el que menos va a violar mis derechos por ejemplo pero el mecanismo de privilegios y de negociaciones se puede estudiar con las reglas de la economía en este mercado de las decisiones políticas pero en cuanto al proceso de elección de quién va a ser a la postre el que en el sistema legislativo va a inventar o elaborar el derecho las decisiones individuales al votar no pueden ser vinculadas con o sea no tienen los mismos efectos que el proceso de mercado de bienes y servicios de bienes y servicios de la economía de la economía Gracias por ver el video.